Música Otras opciones que tiene Prezi es la inserción de líneas y es la inserción de flechas o subrayar palabras En este caso la inserción de líneas consiste en selecciono la opción de crear flechas y yo puedo añadir flechas dependiendo de donde a donde yo quiera que tomen la dirección En este caso cuando yo creo una flecha como estas me salen unos nodos o unos puntos y estos puntos me permiten moverla de tal manera que yo le puedo dar un aspecto curvo O la puedo cambiar de dirección si es lo que deseo Las flechas las podemos cambiar de color por algunos que nos presenta Prezi O yo puedo definir el grosor de la línea seleccionando las opciones que allí la herramienta me presenta Asimismo en vez de flechas yo puedo añadir líneas como lo estamos viendo a continuación En este caso la opción de generar circunferencia es igual para ambas Si lo que deseo es subrayar ciertas palabras Entonces vamos a hacer ejemplo voy a incluir una palabra Creo la palabra, la selecciono y la ubico Y selecciono Una parte de ella para subrayarla Para eso son estas herramientas que tenemos aquí Estas tres, creación de líneas, creación de flechas y subrayar En este caso si yo deseo enviar hacia el fondo Estos objetos, yo le doy clic derecho Enviar hacia el fondo Y quedará la palabra por encima del subrayado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!